Dice la palabra de Dios que cuando Enías estaba en el desierto, dice que se sentó debajo de un enebro y se durmió, se durmió ahí y se quedó dormido, se quiso olvidar de los problemas, se quiso olvidar de las situaciones, se quiso olvidar de que momentos antes una mujer lo venía persiguiendo para matarlo, para cortarle la cabeza y quiso olvidarlo. Y dice ahí que deseó morirse, ustedes se pueden imaginar la situación de días, en ese desierto él deseó morirse, él deseó que Dios le quitara la vida, yo no sé, yo no sé cómo se encontraba él, en qué situación, cómo él traía su corazón, pero él iba ya en el desierto, él ya había entrado en el desierto, Dios ya lo había metido en el desierto, pero ahí en el desierto estaba la mano de Dios, porque dice que un ángel le dio comida, porque un ángel lo sustentaba y un ángel le dijo párate, come y bebe, porque el largo camino te resta, bendito sea el Señor, largo camino nos resta a cada uno de nosotros, bendito sea el Señor para siempre, aleluya. Dice la palabra de Dios que Elías, Elías fue buscando el monte Oredo, ustedes se imaginan, se imaginan, Elías hubiera agarrado otra dirección, pero miren, ahí vamos a mirar, bendito sea el Señor para siempre. ¿Por qué dice que se fue hasta el monte Oredo? Bendito sea el Señor para siempre, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Dice en el versículo 8, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oredo, el monte de Dios. Dios, póngase a pensar, ¿por qué Elías tomó el camino, la dirección, bendito sea el Señor, al monte de Dios que era Oredo? ¿Por qué no Elías tomó una dirección equivocada? ¿Por qué Elías no se fue hacia otro lugar? Porque Elías sabía que en el monte Oredo iba a encontrar la presencia de Dios, porque Elías sabía que cuando él encontraba la presencia de Dios, él iba a encontrar un consuelo, un respaldo, una protección de parte de Dios, porque Elías sabía que en el monte Oredo estaba en las manos de Dios, bendito sea el Señor para siempre. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que caminar rumbo al monte Oredo. Cuando una situación difícil haya en nuestra vida, tenemos que ir al monte Oredo, tenemos que ir a la montaña, a ese desierto, a buscar la presencia de Dios, porque a través de la búsqueda de la presencia de Dios, es como nosotros vamos a encontrar el alivio y la respuesta a lo que nosotros estamos buscando. Si tú estás enfermo, si tú traes una carga, bendito sea el Señor para siempre, yo no conozco tu corazón, yo no sé, tal vez te peleaste con alguien, tal vez estás enfermo, tal vez estás sin trabajo, tal vez te encuentras con problemas familiares, X cosas, yo no lo sé, pero el Espíritu Santo, que todo lo escudriña y que todo lo sabe, sí lo sabe, bendito sea el Señor. Él sí sabe la carga que tú llevas, bendito sea el Señor, para siempre, aleluya, bendito sea el Señor. Es por eso que tenemos que huir al monte Oredo, tenemos que buscar la presencia de Dios, es por eso que las situaciones, las pruebas, las dificultades, bendito sea el Señor, son para pulirnos, son para buscar más la presencia de Dios, las dificultades, las enfermedades, los problemas, no son, no son para que te vayas de la presencia de Dios, no son para que te apartes de la presencia de Dios, no son para que digas, nadie ora por mí, nadie me habla, nadie se compadece de mí, cada situación en tu vida es para que busques la presencia de Dios, bendito sea el Señor para siempre. Es por eso que el día buscaba la presencia de Dios en el monte Oredo, bendito sea el Señor. Cuando hay situaciones en tu vida y en mi vida, nosotros sabemos en dónde buscar la respuesta, pero a veces nos equivocamos, bendito sea el Señor, a veces no queremos doblar las rodillas, a veces no queremos ayunar por la situación que estamos pasando, bendito sea el Señor para siempre, aleluya, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando nosotros, bendito sea el Señor para siempre, no queremos buscar el resto del Señor, nuestras situaciones se empiezan a complicar, nuestra vida espiritual empieza a menguar, es por eso que cuando estos hombres fueron lanzados a ese horno, aleluya, fueron, bendito sea el Señor, el horno era algo como algo purificador, algo en donde el Señor te quiere mostrar su gloria, donde el Señor te quiere enseñar, bendito sea el Señor, donde el Señor quiere que tú mires que Él está contigo, bendito sea el Señor, porque Él quiere darte una solución, una palabra, una respuesta a todo aquello que estás anhelando, bendito sea el Señor para siempre, aleluya. Dice que caminó 40 días y 40 noches hasta oré, bendito sea el Señor para siempre. Amado hermano, nosotros, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, no es contra el hermano, contra la hermana, contra el pastor, bendito sea el Señor, nuestra lucha es contra el diablo, tenemos que aprenderlo. Día con día, Satanás nos quiere destruir, dice su palabra, como les dije al principio, Él vino a matar, Él vino a robar y vino a destruir, Satanás quiere destruir tu familia, Satanás quiere robarte todo lo que Dios te ha dado, Satanás quiere crear en ti problemas emocionales, Satanás quiere robarte la casa que tú has adquirido. ¿Y todo por qué? Porque a veces nosotros nos debilitamos. Y yo no entiendo, yo no entiendo que todos tenemos que pasar por estas situaciones, todos tenemos que pasar por estos desiertos, yo no entiendo, aleluya, que cada uno de nosotros tenemos que pasar, nadie está exento, nadie puede decir, yo porque voy a la iglesia del Señor, yo alabo, yo brinco, yo busco a Dios, yo ayuno, yo oro. No, 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 no estamos exento de pasar por estas situaciones. A veces el diablo, miren, quiero decirle que el hombre de Dios, entre más busca a Dios, el diablo más se le levanta, pero el que no lo busca, el diablo ni se le acerca. El diablo lo mira, lo va a pasar y no, ni lo toma en cuenta. Pero un hombre de Dios, un hombre de Dios, ahí anda el diablo detrás de uno, ahí anda, ahí anda, anda mirando, anda vigilando tus pasos, anda mirando a dónde te vas a meter, anda viendo, anda mirando tus ojos, qué es lo que tú estás mirando, bendito sea el Señor, anda mirando tu lengua y tu boca, qué es lo que tú estás hablando. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos llamados para bendecir y no para maldecir, aleluya. Tenemos, como dice la Biblia, la regla de oro, tenemos que orar por nuestros enemigos. Yo pasé por situaciones difíciles, pasé por situaciones donde yo me sentía derrumbado, pasé por situaciones donde dije, ya no me voy a levantar, ya no me voy a parar, ya no voy a poder salir de esta. Pero ¿saben qué? Dios estaba conmigo, porque Él quería mostrarme su gloria. Él quería hacer algo conmigo, algo maravilloso, Él quería poner dentro de mí. Bendito sea el Señor para siempre. Tal vez usted dice, hermano, se ve siempre contento, alegre, brinca, danza. No, yo también paso por situaciones difíciles, pero tenemos que mostrar, tenemos que mostrar que somos hijos de Dios, que Dios es nuestra fortaleza. Cuando el problema, la dificultad está en nosotros, no tenemos que dejarnos menguar, tenemos que ir al Monterrey, tenemos que buscar la presencia de Dios, bendito sea el Señor para siempre. Porque cuando tú buscas la presencia de Dios, cuando yo busco la presencia de Dios, cuando yo me humillo, que es lo que Dios quiere, bendito sea, es cuando Dios se glorifica, dice su palabra, que Dios se glorifica en nuestras debilidades. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé, yo no sé. Tal vez tú dices, no, pues yo lo tengo todo. Yo lo tengo todo. Yo tengo mi trabajo, yo tengo mi buen carro, tengo mi cuenta en el banco, tengo buen dinero, tengo 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares en el banco, toda mi familia está sana, no estoy pasando por ninguna situación difícil. Es cuando más tenemos que orar, cuando todo lo tenemos, es cuando más tenemos que orar y más tenemos que buscar el rostro del Señor, cuando las bendiciones están en nuestras vidas, porque va a venir Satanás y te va a querer quitar todo, bendito sea el Señor, para siempre. Ahí en el libro de Ajeo dice, dice la palabra de Dios, que el pueblo había dejado la casa desierta, la casa de Dios se había quedado desierta, porque cada quien andaba buscando lo suyo. Todos estaban buscando su propio beneficio y la casa de Jehová estaba desierta. No había quien fuera a adorarle, a buscar su presencia, bendito sea el Señor. Y vamos a ver este versículo que dice, que Dios de un soplo lo desbarata, lo disipa todo. Libro de Ajeo, bendito sea el Señor para siempre, aleluya.